Le voy a pedir a la señorita Venegas que dé un paso adelante, por favor, profesor. Que reje, hasta la vaca Venegas. Profe, esta alumna está atrasada, po. ¿Cómo? ¿Cómo ha atrasado? ¿Por qué atrasada? Porque ha repetido muchas veces. ¿Por qué atrasada? O sea, atrasada, no, pero... ¿Estamos en primero medio o cuarto medio? No, primero medio. No, 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 no. Se desarrolló un poquito antes la señorita, pero... Pero eso no es algo que al inspector le incumbe. No, ahí yo no me veo. Yo soy su... Señorita, oiga, la veo muy bien vestida, se ve muy bien. Estupenda. Uniforme completo. Ve que la banda... Zapato. Zapato de rodillas. Pero está muy apretado ya. Zapato azul. Jumper azul, muy bien. Muy apretado, ¿eh? Reglamentario. Ese pelo no es de ella. El largo. Ese pelo no es de ella. Cerradura. ¿Esta chulería de aquí? ¿Cuál chulería? Esta chulería de aquí la vamos a... No, ¿cómo que chulería? Ya, doctor. Ay, ya. Vamos a ir con ese tipo de cosas. Pero, profesor... Aros. A ver, muéstrame su oreja. ¿Qué hora voy a estar ahí? Perdón, pero el reglamento... Sí, ¿qué dice? Jaime, usted me lo recuerda. El reglamento admite aros, efectivamente. Adiós de aros. Que no cuelgue, dice usted. Que no cuelgue de perla o metal o plata. Como este, chiquitito. Pero un hoyo en la oreja, no dos orificios. Así que en el segundo orificio, usted le saca el aro y lo va a ir a tapar ese orificio. ¿Lo tapa? ¿Cómo lo tapa? ¿Se puede tapar? No sé. ¿Cómo lo tapa? ¿Cómo lo tapa? Con un cárcamo. Cárcamo. ¿Es verdad que en su época de juventud usted también se hizo un hoyo? No. No me decía nada. Sí, perdón, doctor, es cierto. Yo vi fotos suyas en que salía con una melena gigante. Sí, por uno aro acá. No, aro no. Dice que usted era bueno para la... Para mi changa. No. Para la festonga. Para quemar. Era un pasado como el de... Es mi canon. Tengo un pasado oscuro. Es mi canon. Es mi canon. Dice que usted lo guardaba aquí en la peluca. No. Ya, pero yo estoy bien esto. Ya. Señorita, vamos a hacer... Yo estoy bien, profesor. Sí, pero le voy a hacer un par de preguntas. Muy bien. ¿De cultura general? Nada. Oh, no. Yo sé que usted estuvo estudiando durante el verano. No estudié nada en verano. No estudiaste nada. Quiero que usted me recite... No. ...el artículo primero... Oh. ...del título primero... Está loco con lo que está preguntando. ¿Qué te pasaste? Difícil. ...del Código Civil. Oh, no. ¿En las vacaciones? Espéreme. ¿Cómo poesía? Artículo primero, el código primero, el artículo 10. ¿Qué va a buscar? Va a buscar un torpeo. No sé, pero si uno no estudia en las vacaciones, si uno juega. ¿Tiene el torpeo en la pierna? Tiene el torpeo en la pierna. ¿Me estoy escribiendo el torpeo? Con ayuda... Profe. Pero dígame. Yo en el verano, con la compañera Chica, la compañera Toca, lo vimos el mío Cid Campeador. Ya vamos a ir con la señorita... Espéreme, que ahora me está ayudando acá. Ya vamos a ir con la señorita Silva. Señorita Venegas, por favor, cuéntenme. El artículo primero del Código Civil habla de la ley. Muy bien. Bien, bien, pero acá bien. Esta es la vaca. Vamos, vaca, vamos, vamos. Ah, no, pues se va a hablar de moda. A ver si va a hablar del humor en viña. Sí, pues. Bueno, entonces la ley es una declaración de la voluntad soberana que manda prohibido permiso. ¡Ay, qué inteligencia! ¡Qué tal! ¡La vaca, la vaca! ¡Bravo! ¡Ay, con besos! Yo no beso, no tengo contacto físico con la ley. No, usted sabe cómo están las situaciones. Quedamos a un metro. Oye, no sé, gracias. Oye, que estudió bien la ma...